Marita Si, me mira a mí Bien Que me mire así Yo sé por qué se ha ido Cómo supe que iba a ser Yo pensé que iba a entender Nunca pueden entender No es que tengan que entender Pero si pudieran ver Hacer un bombín Cómo se termina un bombín Cómo me iré al mundo por una ventana Termina tu bombín Cielos de trazar Cómo es que se siente trazar Cómo es oír voces por esa ventana Que por la distancia se va Que queda el cielo al mirar Y como siempre que tardarse es por ese pasto o el poste o el perro la luz Como la mujer que espera que vuelva No es nunca quien quiera encontrarme Cuando vuelvo a mi hogar Pues al bajar Vuelvo del mundo Pienso el mundo Cómo es que se siente trazarme